¿Cuál serían, digamos, esas tres cosas que podríamos hacer para mejorar los tiempos de juego en un partido de fútbol? Evitar de que sean lentos, porque es que, bueno, si nos vamos a la cancha, no es algo que vamos a poder resolver ni a mediano ni a corto plazo. Pero habrían cosas que podríamos hacer e implementar en nuestra liga, en nuestros partidos de fútbol, quizás estas reglas no escritas. Entonces, ¿qué cosas podríamos hacer para mejorar en ese sentido y que nuestro fútbol no sea tan lento y tan aburrido hasta cierto punto? Bueno, pero también ya eso es otro punto que también nosotros los entrenadores y los jugadores no dejarles todas las cargas a los árboles. ¿Me entiendes? Porque si nosotros los entrenadores le inculcamos a los equipos, a nuestros equipos, a ser más rápidos, a no fingir faltas, a... entonces ahí le vamos ganando al tiempo de juego, le vamos ganando al ritmo de juego. Y los partidos se vuelven menos pausados, se vuelven menos aburridos. Entonces yo creo que es todo. No solo la carga de dejarse al árbitro tampoco, sino que es ser de un conjunto. Kenia mencionaba, creo que Kenia fue quien mencionó lo de las canchas, pero ese es un problema que... En elérgico. ...de toda la vida. Sí, ¿no? Y eso ha sido de toda la vida. Entonces, lo ha mejorado, lo maquillan un poquito y sigue el mismo problema. Entonces, buscar otras herramientas. Nosotros los entrenadores, los jugadores y los árbitros ponemos de acuerdo y tratar de dar la mejor fluidez posible a los partidos y que tengan más tiempo real de eso.